Si tu presencia se fuera de mi vida Si tu presencia se fuera de mi interior, ya no corriera Mi alma convertida en un sequedad, todo en mi muriera Ay, porque tu eres el agua, que le da vida a esta vida Tu eres mi paz y mi calma, cuando estoy caído me llevas en tu palma A ti correrá el justo y nuevas fuerzas obtendrás Porque tu eres amor profundo y en medio de ya tu aliento serás No te vayas de mi vida, por favor Si tu eres mi todo y fuera de ti, nada deseo yo No te vayas de mi vida, por favor Si tu estás aquí a mi lado, nada temo yo Abres puertas donde no hay Eres luz en la oscuridad Tu eres tan perfecto Brindas paz y felicidad Al débil nuevas fuerzas das Que amor tan perfecto No te vayas de mi vida, por favor Si tu eres mi todo y fuera de ti, nada deseo yo No te vayas de mi vida, por favor No te vayas de mi vida, por favor En ti está mi fe Y de tu amor siempre vivo confiado en todo momento Confiado en la promesa que estarías conmigo en todo tiempo Se alimenta mi ser Al sentirte siempre al lado mío, mi alma se aleja Las tristezas y ando sin pesares cuando tú estás se aleja A ti levanté mi rostro y tus ojos me miraron Y me abrazó tu gozo, todas las tristezas atrás se quedaron A ti correrá el amor, a ti correrá el amor, a ti correrá el justo y nuevas fuerzas obtendrás Porque tú eres amor profundo y en medio de ya tu aliento serás No te vayas de mi vida, por favor Si tú eres mi todo y fuera de ti, nada deseo yo No te vayas de mi vida, no te vayas de mi vida, por favor Si tú estás aquí a mi lado, nada temo yo Abres puro, abres puro, abres puertas donde no hay Eres luz en la oscuridad, tú eres tan perfecto Brindas paz y felicidad, al débil nuevas fuerzas das Que amor tan perfecto, no te vayas de mi vida, por favor Si tú eres mi todo y fuera de ti, nada deseo yo